Yo creo que a partir de ahí no despeja, no despeja las dudas al 100%, creería que hay una responsabilidad primero de la Federación Peruana de Fútbol con la hinchada peruana, la mejor hinchada del mundo, necesita la Federación pedir todos los videos... Todos los ángulos. Correcto, y poder darnos una explicación primero nosotros. Estamos conectados ahora telefónicamente con Julio García, que es un abogado especialista en estos temas deportivos. Julio, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, qué gusto escucharte, con ese saludo para toda tu audiencia. Después de tiempo, Julio, ¿algo tenemos que poder hacer? No puede ser que no se pueda hacer nada frente a una circunstancia como esta. Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo. Independientemente de que efectivamente sabemos que tenemos material para poder el día martes lograr el resultado que necesitamos, no se puede dejar pasar por encima así tan fácil lo que ha ocurrido ayer. 30 millones de peruanos, al terminar el partido, estamos convencidos que nos habían robado, que la pelota había ingresado completamente y que no admitía dudas. En la madrugada ha salido el audio y los videos del VAR, un solo ángulo en el que nos muestran que la pelota no ingresó completamente, que es lo que dice la regla de juego. Pero yo creo que a partir de ahí no despeja las dudas al 100%. Creería que hay una responsabilidad primero de la Federación Peruana de Fútbol con la hinchada peruana, la mejor hinchada del mundo. Necesita la federación pedir todos los videos. Todos los ángeles. Correcto. Y poder darnos una explicación primero nosotros. La única posibilidad, Nicolás, que existe al respecto, porque hay precedentes sobre situaciones de errores arbitrales o de fallos arbitrales discutibles que llevaron a volverse a jugar un partido, han tenido que ver con que el error, entre comillas, era grosero y se descubrió que detrás de ese error había cosas raras o extrañas, en algún tema vinculado a un juego o a otro. Correcto, correcto. Entonces lo primero que tiene la federación que está al 100%, creo, obligación con nosotros, los hinchas, los hinchas de la selección, es verificar, mirar y luego darnos una explicación. Si la federación, mirando todo, efectivamente, la dejó todos los ángulos, se constata que el ojo humano fue engañado ayer, que todos los ojos, el par de ojos de los treinta y tantos millones de peruanos percibieron algo que no era, nos tendrá que decir y tratar, digamos, esa certeza. Y bueno, está, esto es un deporte, una actividad humana y como actividad humana puede tener errores. Pero si no logra demostrarlo, porque a mí igual me sigue generando, no se despejan ni dudas el que eso solo nos haya mostrado un ángulo. Eso es bien raro, ¿no, Julio? Porque lo que muestra el reporte, el audio donde se escucha, además se escucha al árbitro asistente diciendo, ha sido gol. El árbitro asistente ha sido gol. Y curiosamente, el ángulo que nos muestran ahora es el ángulo opuesto a que la televisión ayer nos mostraba que la pelota entra. Claro, porque lo que muestran es el ángulo de la derecha del arquero, digamos, ¿no? Del lado derecho del arquero. Correcto, en la esquina. Pero hay una cámara en la esquina opuesta. Entonces, eso sería bueno que la federación lo mire. Y si se tratara de un tema de mala fe, de un tema extraño, allí no hay plazo que valga. O sea, hay el principio de respeto a la integridad del juego que va justamente, ¿no?, que justamente se afecta cuando cosas extrañas ocurren. En el año 2016, un partido en África, Senegal contra Sudáfrica, se dispuso finalmente que se vuelva a jugar, lo hizo FIFA, porque se descubrió que había tenido un vínculo con apuestas, ¿no? En el año 2005, caso de Chistán con Marey, también una situación por otro motivo, un error arbitral, un fallo arbitral grosero. Y se volvió a jugar. Entonces, ese tipo de circunstancias son bastante cuesta arriba, pero lo primero que necesitamos es tener la certeza de que no nos robaron, ¿no? Eso necesitamos. Yo creo que esa certeza no la tenemos. O sea, habría que empezar, o sea, para terminar esta entrevista, habría que comenzar, porque la Federación Peruana de Fútbol pida todo el registro de imágenes del VAR de esa jugada. Todos. Correcto, eso independientemente, con la tranquilidad del caso, dejando trabajar al profesor Gareca, a la selección concentrada en el martes, y a todos los chinchas concentrados en el apoyo absoluto a la selección. Ahora, si se acreditara que esto fue gol, ¿qué pasa? ¿Se anula el partido o se valida el gol y el partido termina 1-1? Bueno, lo primero que tendría que hacerse es una evaluación desde el lado de integridad. Las normas de integridad de FIFA, el oficial de integridad tendría que recurrir a evaluar qué circunstancias pudieron haber hecho, porque fíjate, ya no solo sería el árbitro, sería el árbitro más el VAR. Más el VAR. O sea, ese es más, ¿no? Entonces, que son un conjunto de árbitros adicionales. Entonces, algo raro pasaría, ¿no? Y, obviamente, ahí toca llegar hasta las últimas consecuencias. La decisión de jugar o no un partido es exclusiva de FIFA. Esa competencia le corresponde al comité organizador del Mundial. Así ha ocurrido antes, pero normalmente se hace sobre la base de procedimientos que tienen que ver con mirar qué pasó con el árbitro. Desde el punto de vista de ética e integridad, qué pasó con los árbitros que en este caso están comprometidos o estarían comprometidos si fuera el caso, que se logra demostrar que fue gol de manera clara, absoluta y rotunda, ¿no? Está clarísimo, Julio, como siempre. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo.